Matías Moncio, peleador de Muay Thai, medalla de bronce en el último mundial desarrollado en mayo en Cancún. ¿Cómo te va? Un placer tenerte aquí en Cuna de la Noticia. Gracias por invitarme, estoy muy bien. Vamos a lo cercano. ¿Cómo te sentiste en el mundial? ¿Qué sensación? Porque yo creo que todo deportista lo mejor que quiere o lo pensando en su futuro es estar en un mundial representando el deporte que hace. ¿Qué sentiste? La verdad la sensación fue única. Es una experiencia, ya me la habían diciendo que iba a ser algo mágico. Y la verdad que hasta que no lo viví, no lo podía creer, fue estar rodeado de semejantes peleadores, de lo que fue el evento. La verdad que fue algo muy, muy, una experiencia hermosa, espectacular. Y con respecto a lo que es el seleccionado, ¿cómo se arma? Esto es, ¿arman una preselección? ¿Ustedes compiten entre ustedes para ver el seleccionador, si los ve mejor a uno o a otro? ¿O de qué manera llega hasta el... Hay un selectivo, se llaman selectivos, y bueno, de ahí uno tiene que pelear por su puesto. Y bueno, como le comenté en varios lugares, hay a veces que al saber que no hay apoyo del gobierno o algo, y uno se tiene que bancar casi el 100% del viaje, no se llegan a completar a veces las categorías. Y bueno, unos en el ambiente se conocen, y bueno, en ese momento el técnico... Arrancamos tres anotados en el selectivo, y por un tema de cada uno, compromisos personales, se fueron cayendo, y yo quedé. Ya me conocí al técnico, bueno, habló conmigo, y me dijo que el puesto lo tenía, que si quería participar, que le demos para adelante, y bueno, y quedé. El equipo de la categoría está a 86 kilos, fui yo. Claro, y cómo tomaste el momento de llegar a la medalla de bronce, que realmente fue un logro, llegaron únicamente dos medallas en todo lo que fue el Mundial para Argentina, y una fuiste vos, y fuiste el único que lo ganaste peleando, que no la tenías asegurada. Claro, yo tuve que pelear para asegurarme la semifinal. No, la verdad que fue una alegría hermosa, cuando pude lograr que... O sea, ya la ganó por knockout. Cuando el árbitro para la pelea, nada, fue una euforia, una alegría de saber que ya teníamos una medalla para Argentina. Era la primera vez que en adultos se lograba eso. Estábamos haciendo historia, y nada, estaba muy contento por el grupo que se había armado también. O sea, fue un grupo, o sea, no es que yo estaba contento por mí solo, era un grupo que se armó ahí de la selección, buenísima, era un apoyo constante de todos, y nada, los chicos fueron cayendo, cayendo, quedábamos dos nada más en todo eso, y bueno, poder lograr la medalla no solamente un logro mío, sino que estaba contento por todo en general. Así que fue una alegría muy compartida, muy buena. Con respecto a la decisión de los jueces, en la que te dieron como perdida por puntos, se habla mucho de que fue una especie de tongo, de que al argentino un poco, es como que se lo empuja para atrás en estas cuestiones, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que somos muy débiles en lo que es la federación hablando, ¿no? Una delegación, por ejemplo, de Rusia, de Bielorrusia, son gente que va con 80 peleadores, tienen otro aporte a la federación, ¿no?, a lo que es a nivel mundial, y sí, en Argentina yo ya cuando le dije a los chicos, cuando estábamos peleando, yo noté eso, las diferencias que había, y le dije acá hay que noquear, o si no, no sé, como nos van a dar la pelea ganada por puntos, es muy difícil. O lo superamos a un nivel de mucho, que es muy difícil ganar por puntos superándolos, porque hay un nivel muy bueno, acá me parece que hay que ganar, o a nosotros. Y bueno, fue más o menos lo que pasó en el semifinal. En el primer round yo me sentí que, bueno, me había dominado un poco con las técnicas, pero en el segundo y tercero salí con la cabeza a querer noquearlo, y lo sentí superado. Es más, en el tercer round tuve una cuenta de protección. Cayó el rival, le contó el árbitro y todo, y aún así me lo dieron perdido el round. O sea que fue medio levoso un poco ahí. Claro, y volviendo más con el tema que me decías, del viaje, de los hoteles, ¿tuviste alguna ayuda del gobierno, algún subsidio? No, la verdad que no, no tuve ningún apoyo. El único que se me acercó fue Pablo Hadkin, a través de un pedido de... Mi hermano trabaja con Novarecio, y bueno, fue un pedido ahí medio interno, y bueno, me dio... la verdad que yo sentí que el apoyo que pude lograr fue porque estaban metidos ahí ciertas personas, porque si no, acá el deporte, la verdad que estamos totalmente ignorados, ignorados, ignorados. Así que hubo un pequeño aporte de Hadkin, y por lo otro, como siempre, que sigo agradeciendo a mis alumnos, a mi familia, a todos que hicimos cenas, rifas, de todo, como para poder llegar a juntar el dinero. Pablo Hadkin se acercó, ¿antes o después de que vayas al mundial? No, 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 fue antes, antes me agarró, me llamó, y me dijo que me había conseguido un subsidio, que le habían otorgado muy poca plata, y entonces volvió a pedir un poco más, le dieron, y él puso plata, o sea, la provincia le liberó primero 4.500 pesos, él dijo, mirá, no va a un mundial acá interno, se va, se está yendo a México, bueno, consiguió 7.500, y ya le subo el sillo, puso 2.500 pesos. O sea, fue el único que, por lo menos, me aportó un dinero y una ayuda. Claro, y por ejemplo, ¿cómo te sentís? Ahora está bien que es un deporte distinto, pero pensando que en zona sur le pusieron una pantalla gigante en la que fueron 20 o 30 personas por partido, con un valor de un millón de dólares, realmente una locura, 28 millones de pesos, y que no tengan, tal vez, la plata como para pagarte los pasajes, por lo menos. No, eso, bueno, eso es una indignación. Yo cuando perdió Argentina, el segundo partido me sentí muy raro con los jugadores, ¿no? Me transmitió algo, yo no soy de pegar a los deportistas, porque yo sé el sacrificio que hay detrás de cada cosa. La gente de la Argentina es muy exitista, y el que lo sufre a veces, llegar al extremo y no triunfarlo, lo entiende el que lo hace. Entonces, pero bueno, cuando no vi esa entrega, y todo lo que genera de dinero de esto, de lo otro, me sentí medio dolorido, y ahí sí, la verdad que, ver cómo tanta plata para el fútbol, tanta plata para eso, y tan poco para tantos deportes, porque no me incluyo solamente en Muay Thai, hay muchos chicos de lo que es la selección de King Boxing, hay esto, de bola, y no hay plata, y no puede ser, ver como me dijiste vos, tanto dinero para el fútbol, entender que yo sé que hay un negociado ahí terrible, y tan poco apoyo, que eso es lo que yo le pido. Cuando yo estuve con los gobernadores, o los secretarios, digo, no me den una beca, como hay la mayoría de los países, que no son primer mundo, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, tienen todo apoyo económico, les pagan viajes, les pagan entrenamientos, les pagan hotel, todo. Digo, por lo menos den un, bueno, acá está el seleccionado, paguenos los viajes, y juntamos el hotel, bueno, no, paguenos, o sea, algo, una ayuda, como decir, es una selección que vamos a representar a la Argentina, un país, y vos no sabés cómo dejan todos los chicos, porque dejan trabajo, tienen que acomodar esto, porque es todo a pulmón, entonces no ven, no puedo creer cómo no ven ese esfuerzo, y no lo apoyan, no les da ganas de decir, sí, no, la verdad que estos chicos hay que apoyarlos, porque es un vuelto, hablando fuera de en serio, es un vuelto para ellos. Claro, ¿y cuánto te salió básicamente los pasajes y los hoteles? No sé cuánto vas a tener que estar. Y por suerte, con los conseguimos barato, y todo el paquete, los pasajes los podemos conseguir a 16 mil pesos, si no está a 24 mil pesos siempre, lo que es la zona de Cancún, está bien, es una zona media cara, y el Mundial, bueno, lo obligaron a un cierto hotel, que nosotros como delegación fuimos, y pudimos ir a otro hotel más barato, y dijeron que no, que si o si toda la delegación tenía que estar en ese hotel. Y nos salió más o menos 125 dólares por día, y duró 10 días el Mundial. Así que no pudimos negociar, y bueno, nos salió eso, 1250 dólares este día, más los pasajes, salimos alrededor de 45 mil pesos. ¿45 mil pesos? Y más o menos, y cuando nosotros viajamos estaba el dólar, todavía era 20 pesos, no estaba como ahora. O sea, nos agarró antes la locura esta, del aumento. Claro, más o menos 45 mil pesos. Bueno, 45 mil y 50 mil pesos nos agarró, más o menos, a todo. Es que decir que el gobierno te ayudó en un 10%. Ah, sí, sí, un 10 por sí, 10 mil pesos, sí. Claro, y yendo más de vuelta a lo tuyo, ¿tenés algún próximo torneo que tenés en mente? Y ahora lo que tengo en mente es sudamericano, de Muay Thai, se hace en Ecuador, después a fin de año está el Panamericano, que se hace en Argentina, acá en Buenos Aires, y bueno, y no, eso lo que tengo en mente es eso, seguir apostando a la selección, a que crezca el Muay Thai. Y bueno, lo que pude lograr es tener la parte del seleccionado, poder hacer un selectivo acá en Rosario, no que solamente sea todo el trabajo en Buenos Aires, sino traerlo para el interior, para que más chicos, porque yo sé que hay muchísima cantidad de chicos acá, tienen unos peleadores que son excelentes, y a veces por no ir solos a Buenos Aires, o porque no se animan a no sé qué, no van. Y yo sé que hay un potencial terrible, lo que es Rosario alrededor de Santa Fe, en toda la Argentina, pero bueno, por lo menos trabajar en la zona. Así que una responsabilidad bastante grande que pude lograr, que me lo dieron, y es tratar de armar como una preselección acá en Santa Fe, de todos los chicos que vengan, ir a Buenos Aires, presentar esta casi como una selección, y bueno, hasta ahí que se peleen por los puestos, y ahí armar la selección. Bien, te agradecemos por el contacto, por haber venido hasta acá, Matías Mucio con ustedes, medallista de bronce en el último Mundial de Cancún. Punto final para otro nuevo envío televisivo semanal de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas, informes y editoriales que habitualmente hacemos en este programa, pueden verlas reproducidas a sí mismo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre el Rosario y la región. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Recuerden, repeticiones del programa, sábados 6.30 am y lunes 18.30 horas. Nos vemos en la semana entrante, amigos. Adiós. Sábado y CC por Antarctica Films Argentina